Música 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 Por si te sientes tan feliz, por que siempre quiero ser, yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin. Mi corazón me trae por tu amor, y tú que piensas que eso soy normal, acóntame a desastar tu amor, pero no le dices yo a ver que estás así, si dejas oír, me beso ahora un poco porque yo te quiero a ti. Mi corazón me trae por tu amor, y tú que piensas que eso soy normal, acóntame a desastres, mi corazón me trae por tu amor, pero no le dices yo a ti. ¡Vamos! 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 de mis recuerdos por haber llegado a mi Yo te voy a hacer muchas gracias y yo pues me voy a hacer mucho que mi corazón es el que es tu amor Tu barco de enamorar, cerrado por la noche es de historias que nunca tienes final Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Te perderás dentro de las noches con la mumbia de esa llamaennes Te perderás dentro de mis recuerdos Te perderás dentro de mis recuerdos canto del Gotham canto del functional canto del yhte cantar del Nuevo ¡Santanero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!